El pasado fin de semana, Pablo Urdangarín, 22 años, disputó su último partido de balonmano en Segovia, una ciudad histórica al noroeste de Madrid, donde contó con el apoyo incondicional de tres mujeres importantes en su vida privada, algo que supone la disputa por su amor de dos de ellas. En concreto, según la información que maneja la revista del Saludo, el hijo mediano de la infanta Cristina Coniñaki Urdangarín fue alentado por su tía Cristina de Borbón dos Sicilias y sus dos primas, Victoria Federica y Victoria López Quesada, quienes demostraban tener un cariño muy especial por su consanguíneo. Habíamos visto a muchos de los familiares de Pablo dándole ánimos en las gradas, pero esta ha sido la primera vez que hemos visto a sus queridas primas en uno de sus partidos. Tras estas palabras, el medio citado se centró en la inesperada presencia de la hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marachilar, dado que la joven influencer de la realeza es más asidua en los eventos taurinos. Eso, sin contar que está recién llegada de su último viaje a México donde estuvo con su amiga Rocío Lafón. Todo indica que el simpático jugador de balonmano mantiene una muy buena relación con su familia materna. De hecho, su estrecha unión ha quedado captada, por primera vez ante las cámaras de dicho magazín. Dicho de otra manera, las pruebas están a la vista. De esta manera, el periódico en cuestión deja caer a sus lectores que Pablo Urdangarín no solo contó con una hinchada de lujo en Segovia, sino también que su fuerte vínculo con Victoria Federica y compañía quedó reflejado públicamente. Las tres vivieron cada minuto con emoción, grabaron algunos momentos con sus teléfonos y animaron a Pablo como sus fans número uno. Si bien el equipo del segundo hijo de Cristina de Borbón no consiguió la victoria, el rotativo no ha querido pasar por alto la imagen nunca antes vista entre los dos nietos del rey Juan Carlos y la reina Sofía. La buena relación de los primos ha quedado plasmada en este sincero y cariñoso abrazo, sentenció el ejemplar.